Como mucho lleno de la mantequilla Y vi cuando me moría como la luna Por la arena así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una red, sin un horario Y tú, tú, tú Y así te fuiste despertando En cada sueño donde estabas tú Y tú, tú, tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo buscaba Para que yo fuera tan feliz Pero un cupido se haga o mí Y nadie lo buscaba 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 Y nadie lo planeó así Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Para que yo fuera tan feliz, pero cupido sea, te hago de mí, 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 te hago de mí. Gracias.